Bueno, muy bien, como les anuncié al principio, sí, tenemos invitados y en este caso el señor López Rondó y el Turco Elía nos visitan en este mediodía de Canal 6 para contarnos de una actividad que se realizó el fin de semana, un encuentro. Ellos son, ustedes recordarán, parte de la lista de Juntos. Sí, en este caso, bueno, nos van a contar, bueno, primero muy buenos días, gracias por estar acá y cuéntenos, sí, el señor López Rondó también, ¿qué se realizó el fin de semana? Bueno, primero gracias por invitarnos a comentar lo que pasó el sábado, que fueron los 20 años de la coalición cívica, un congreso de la coalición cívica en Open Door, en inmediaciones de Luján, en el cual asistieron 600 personas, más o menos, y los principales referentes tanto de la coalición cívica, del PRO y del radicalismo. Perfecto, sí, 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 sí. Estuvieron allí Maxileno Ferraro, sí, el presidente de la coalición, si no me equivoco, y bueno, y también estuvieron representantes fuertes, por decirlo de alguna forma, del PRO, como Mauricio Macri, Bullrich, María Eugenia Vidal, bueno, todos se concentraron en festejar estos 20 años. Luego vamos a tener algunas imágenes y videos de lo que fue este encuentro. Bueno, quiero que me cuenten un poco, ¿cómo fue compartir esta jornada el día sábado? Cada uno por su lado, ¿no? Sí, bueno, la verdad fue un grato momento. Primero quiero agradecer a la militancia saltense, que nos acompañó tanto en este congreso. Fuimos una delegación muy importante de salto al Congreso Nacional, que se desenvolvió en las mediaciones de Luján, como se puede observar en las cámaras. Y bueno, ahí nos encontramos con todos nuestros referentes, diputados nacionales y provinciales de todo el país, ya que era el Congreso de la Federal, y además se conmemoraron los 20 años, aniversario, los 20 años de su fundación de la coalición cívica ARI, que fue creada allá por el año 2001, épocas muy difíciles, épocas muy tumultuosas. Y bueno, Lilita Carrió inició esta patriada, que fue fundar este partido, la cual en ese momento era el ARI, después nos transformamos en coalición cívica ARI. Y bueno, bajó unos preceptos que aún hoy seguimos manteniendo, y que hizo mucho hincapié Lilita en su discurso, ya que fue la única oradora o la oradora principal de nuestro espacio, ante semejantes referentes como había de las otras fuerzas, como fue la Unión Cívica Radical y el PRO, que nos acompañaron en este aniversario. Y como dije, hizo mucho hincapié en nuestros preceptos, que por supuesto son los de siempre, y que son el no robar, no mentir, la no utilización de los pobres, defender la república, y por sobre todas las cosas, en estas épocas que estamos viviendo, luchar contra la corrupción. Más allá de que incomode a veces a muchos, sobre todo que están en los ejecutivos, y que les molesta que nosotros estemos en este rol. Hoy por hoy estamos en un rol de oposición, dentro de juntos, y bueno, la oposición, uno de los roles que tiene fundamentalmente, es el de control. Tenemos que acompañar, tenemos que proponer, como lo hacemos en todos los ámbitos, y también acá en nuestro Consejo Deliberante, que queda plasmado en todos los proyectos de ordenanza que presentamos, pero fundamentalmente el rol de la oposición es el de controlar al Ejecutivo. En una época cuando hemos sido gobierno, cuando nuestro espacio fue gobierno acá en Salto, allá por el 2003-2007, éramos oficialismo, y éramos controlados por el partido justicialista, que en ese momento era oposición. Esos roles hoy están invertidos, por lo tanto, no hay que enojarse, ni ofenderse, ni incomodarse cuando nosotros cumplimos ese rol, si las cosas se están haciendo bien. Algo dijiste, el ARI cumple 20 años, se creó en el 2001, por la principal referente que es Lilita Carrió. Bueno, el 2001, bueno, todos recordamos, ¿no? Año complicado, complejo, donde en algunos momentos se cantaba, había voz, que se vayan todos, ¿no? Bueno, en ese año, hoy, y en este festejo que realizaron, también se habló del que se vayan todos o un nuevo contrato moral. ¿A qué se refieren? Es lo que dijo Lilita, o sea... Exacto, es un textual de Lilita. Que, o sea, si en poco tiempo no va a haber un contrato moral, un contrato de todas las fuerzas para sacar este país adelante, se va a volver al que se vayan todos. Yo creo que el sábado se demostró una unión muy grande de la oposición argentina, ¿sí? Y tenemos que luchar por eso, para que unirnos todos y lograr un acuerdo, inclusive con el justicialismo, con el kirchnerismo, con el peronismo, para que tratar de trabajar para sacar este país adelante. Si no, no hay solución. ¿Qué es un contrato moral? Bueno, a eso voy. Es muy importante. O sea, nuestro partido es un partido que se fundó desde el humanismo y justamente la idea es ir hacia un contrato moral. Un contrato moral tiene que ver con lo que yo te acabo de decir, con todos los principios que nosotros tenemos. No mentirle a la gente, no robar, no corromperse y no utilizar a los pobres. Todo eso tiene que ver con el contrato moral. Lilita fue muy clara en su discurso cuando le pidió a todos los referentes de la otra fuerza de nuestro frente que, si en las próximas elecciones, cuando pongamos los candidatos, que en las candidaturas haya gente que sea honesta, gente que no tenga antecedentes, gente que tenga una trayectoria en la política como para poder haber demostrado que están capacitados para ejercer el rol que les va a tocar, porque si no, corremos el riesgo de volver a ir aunque se vayan todos nuevamente. Ahora, al que se vayan todos de 2001 no les funcionó, porque luego del mandato de Macri, que hay unas cuantas cosas, si nos ponemos a desglosar un poco, hay unas cuantas cosas en las que podemos reprocharle volvieron luego. Sí, cuando se habla de que se vayan todos, normalmente la gente, primero es como que uno manifiesta un enojo imposible y que se vayan todos en la práctica porque alguien tiene que gobernar, digamos, y los candidatos y nuestros ejecutivos y legisladores salen de los que están en política, no de los que no están en la política. Siempre pedimos a la gente que participe en política para que haya gente nueva, para tener más opciones para elegir. Pero todos no se pueden ir porque alguien tiene que quedarse a gobernar. Lo que sí la gente pide es que por ahí los viejos dinosaurios de la política, que son los que están dando vuelta durante toda una vida en la política y viviendo de la política, que ya se transforma como en su trabajo la política y que no se le conocen antecedentes en lo privado, que esa gente dé un paso al costado y deje paso a gente nueva, a referentes nuevos. Desde el 2001 hasta que vino Macri hubo un cambio también de gente en la política. Ahora, si ustedes dicen que se vayan todos y vuelven con esa frase ahora en el 2021, que se vayan todos también involucraría a ustedes o a los de su partido. Es que no queremos que se vayan, o sea, nosotros queremos trabajar para que la gente no vuelva a pedir el que se vayan todos, me explico, no queremos caer en eso. Por eso digo que a la hora de poner candidatos en las listas, en las próximas elecciones, pongamos candidatos que sean honestos, que tengan antecedentes, como para demostrarles que van a poder desarrollarse y desempeñarse cabalmente en los puestos que van a lograr, que sean profesionales y no que sean paracaidistas también, que llegaran un día para otro y que porque sean nuevos en la política nos van a garantizar que sean buenos, me explico. No quita de que sean nuevos, no pueda ser un buen legislador, pero bueno, la gente no va a poder juzgarlo porque no tiene antecedentes. Ok, López Rondó es nuevo. Sí, es nuevo en la política y está empezando a caminar junto a nosotros, tiene el aval de la coalición cívica que tiene una trayectoria en Salto, donde ha demostrado cabalmente, me retiro yo, de que la gente que ha participado dentro de la coalición cívica ha honrado los cargos que ha ocupado con mucha dignidad y en favor del pueblo y defendiendo los valores que predicamos dentro de la localidad de Salto. O sea, como nuevo, yo creo que siendo honesto, tratando de que cada tema que te ponen arriba de la mesa, estudiarlo y conocerlo y tratar de opinar de ese tema con conocimiento y siendo honesto fundamentalmente y buscando el bien común de la gente, creo que es muy difícil equivocarse. Nunca va a estar todo el mundo conforme con las decisiones que uno tome, pero bueno. Ahora, dentro de esta reunión que hicieron, bueno, nombramos a Macri, a Vidal, a Bullrich, a Guada, Larreta, Dietrich, son la gente que debería también irse, son parte de los que se tendrían que ir, son también tan honestos, hicieron tan bien las cosas, digo, porque Vidal, si no recuerdo mal, al por lo menos lo que es el ámbito educativo, le ha hecho mucho daño. Bueno, depende cómo se lo mire, o depende quién lo diga y a quién haya tocado los intereses. Es muy difícil a veces ser gobierno, tener que tomar medidas que son antipáticas para algún sector, pero van en pos del beneficio común de toda la provincia. O sea, el tratar de mejorar la educación, como hizo Vidal todo el tiempo, desde que asumió hasta el día que se fue. ¿Sí hizo eso? ¿Trató de mejorar la educación? Sí, claro. Ahora, si después vos te vas a basar en los fundamentos gremiales del personaje que tiene su tema, entonces, claro, si vos escuchás y creés todo lo que esa persona dice, entonces decís, uy, qué daño que nos hizo Vidal, porque realmente se trató de movilizar y modificar un status quo que estaba y que acá parece que en este país todo lo que ya está establecido no se puede tocar. Y el problema justamente que tenemos en la Argentina es que todo lo que está establecido nos está llevando a que no podamos salir nunca adelante porque estamos generando un déficit que es insoportable de llevar y afrontar y si no podemos mover ese status quo y no podemos tocar algunos intereses, es imposible que salgamos adelante. Y si después yo como político empiezo a trabajar el 11 de diciembre pensando en dentro de cuatro años, seguramente me va a ir mal. Porque no voy a hacer las cosas pensando en la gente, sino voy a estar pensando en una reelección que lo va a decidir la gente si quiere que lo reelijan o no a uno. Pero la verdad que cuestionar la gestión de Vidal me parece que no es lo correcto. Uno podrá haber estado en acuerdo o en desacuerdo porque uno dice, yo lo hubiera hecho de otra manera, pero que el objetivo que tuvo era el bien común quedó demostrado. No se puede dudar de la obra pública, lo que hizo en educación, lo que hizo en seguridad, no se puede dudar comparándolo con ejercicio o con periodos gubernamentales anteriores a los que estuvo María Eugenia. Impresionante lo que se avanzó. No se logró todo, no se logró todo. Bueno, cuestionar sí, yo creo que debemos de cuestionarlo porque justamente para eso son representantes de un país o de un color político o de un sector de la sociedad, que eso es importante. Ahora, en esa reunión el gran ausente fue Manes, siendo un representante que estuvo muy presente en la campaña, que lo hemos visto, lo hemos escuchado hablar. Es una mirada nueva, algo que refresca, como decimos siempre, al sector político. No es un dinosaurio político, como acabas de decir el turco. Y bueno, digo, no estuvo. No, para nosotros no hubiera gustado que estuvo, porque es nuestro referente local, es una persona importante, pero bueno, no estuvo, fue una decisión de él. Sí estuvo el presidente del partido, Abad, que es el presidente del partido de la provincia de Buenos Aires, al cual él pertenece y estuvo representado, como también estuvo Mario Negri, que es el presidente del interbloque junto en la Cámara de Diputados. También estuvo Alfonso Pragay y otros referentes también. Pero bueno, lamentablemente no estuvo Facundo y nos hubiera gustado que esté a nosotros como saltense. Ahí tenemos algunas fotografías de lo que fue esta reunión, que se realizó, ¿dónde? En Opendor, en un campo de polo en Opendor, cercanías de Luján. Díganme cuáles son las líneas principales de las que se defendieron en el discurso, sobre todo de Lilita, que fue la principal oradora. Bueno, lo dije, lo repito simplemente, brevemente, era mantener nuestros principios como partido y tratar de que sean imitados y respetados por las otras fuerzas y trabajar en esa dirección, que ya dije cuáles eran, y sobre todo hizo hincapié en los candidatos y en las personas que se van a poner al frente en las próximas elecciones. Hizo mucho hincapié en eso e invitó a que las fuerzas compartan su idea, lo cual creo que tuvo adhesión por parte tanto del expresidente que estuvo ahí como de las otras personalidades que estuvieron presentes. Sí, el otro día hicieron también un festejo allí en Zoom, una cena gasajo para los fiscales, que también estuvimos allí compartiendo con todos. Y dentro de la nota que le pudimos realizar a los principales referentes aquí en nuestra ciudad estaba Susana Lafalse. ¿Qué es Susana Lafalse? Es como firme, ¿no? Como un poco los retó de alguna forma y pidió que, como bien decía también usted, López Rondó, bueno, de trabajar como corresponde, porque es una confianza que se les dio, que la ciudadanía les dio para ocupar el lugar que van a ocupar a partir del 10 de diciembre. ¿Creen, le voy a hacer la misma pregunta que le hice a ella, ¿creen que se va a lograr ese cambio al que ustedes apuntan? Nosotros creemos que se va a lograr, es más, tenemos que estar convencidos de que se va a lograr, porque tenemos que trabajar para eso. Ojalá lo logremos, no sé si será imposible, pero es imprescindible hacerlo. ¿Se entiende? O sea, si no hay unión y no nos juntamos todos por ese bien común, por la gente, por buscar lo que nos pida la gente, no sirve nada todo esto. Ahí se va a producir el que se vaya en todo, lo nuevo y los viejos. Para mí ese es el objetivo y yo voy a pelear por ese objetivo. Ahora, Raúl, justamente con esto, del objetivo por el que van a pelear, luego del 10 de diciembre... Pelear es una palabra. Pelear de alguna forma, ¿no? Pelear, digo, por los intereses políticamente hablando, por los intereses de nosotros, de los ciudadanos, como corresponde. Ahora, ¿hay alguna comunicación con el Ejecutivo, con los integrantes actuales del Consejo Deliberante? ¿Vos te referías en lo local? En lo local, porque hablan de la unidad. Y la unidad se trata no solamente de ustedes como partido y el oficialismo como partido, sino de trabajar juntos, me imagino. La verdad que es un punto, lamentablemente es un punto muy crítico y muy difícil acá en Salto, porque tenemos un Ejecutivo con una personalidad muy particular, que es muy difícil conversar. De hecho, cuando el propio Ejecutivo nos descalifica permanentemente y nos acusa permanentemente de no trabajar, de no hacer nada, etc., etc., es muy, pero muy difícil. Cuando me echa del despacho, es muy difícil de que yo después pudiera golpearle la puerta para decirle, mirá, tengo esta propuesta. Lamentablemente, con este Ejecutivo no hay un diálogo como debería haber. Sí tenemos un muy buen diálogo con el bloque de concejales oficialistas, tenemos un muy buen diálogo en el Consejo Deliberante, en comisiones o en la calle. Ningún problema. Y lo que le transmitimos al Ejecutivo, lo transmitimos orgánicamente a través del Consejo Deliberante. Lamentablemente no tenemos ese diálogo que quisiéramos tener. Pero repito, es muy difícil, es muy difícil cuando lo que tenemos, más que un intendente, es un patrón de estancia que maneja la cosa pública como si fuera propia. Y que cuando nosotros no estamos de acuerdo en algo o le marcamos un error, nos descalifica o nos maltrata o nos ningunea. Es muy, pero es muy difícil. Eso es lo que tenemos que cambiar. Esperemos que el próximo intendente de Salto, ojalá sea de nuestro espacio, pero si tuviera que ser del otro espacio, sea una persona con otra personalidad, con más diálogo y con más aceptación y que represente a todos por igual y no maneje la cosa pública como si fuera el pátio de la casa. López Rondó, ¿cuál es la relación que tiene actualmente? Con el Ejecutivo, ninguna. Al Consejo Deliberante estamos yendo los concejales electos a ver cuál es el funcionamiento, a ver las cosas que están pasando. Fuimos a una reunión la vez pasada, el día ese de la reunión de los fiscales, en que yo volví medio, no muy contento, porque se votó una ordenanza que por el simple hecho de tener la mayoría, levantaron la mano y no era correcta la forma en que se hizo. Pero bueno, yo creo que, como te repito, me quedan cuatro años por delante de trabajo, espero poder allanar un camino para que se puedan hacer las cosas buscando el bien común de la gente. Bueno, ojalá que así sea y ojalá que, como dicen, se pueda tener una comunicación, una cordialidad dentro de todo esto, porque, bueno, con el Consejo Deliberante, con los concejales sí tienen buena relación. Sí, sí, tenemos buena relación. Pero bueno, la cuestión es esa, ¿no? Trabajar todos juntos, entendiendo que después los intereses son los de la ciudadanía y no los personales. Así que, bueno, cuéntenme qué les pareció, como para cerrar una simple síntesis, de lo que les pareció este festejo de 20 años de la ARI. La verdad, bueno, primero, orgulloso de pertenecer a ese espacio, toda la gente muy amable, y uno vuelve enriquecido y con muchas pilas para poder encarar lo que viene, que no va a ser fácil, que no va a ser fácil. Vamos a tener dos años muy duros, políticamente hablando, y desde lo vivencial, desde nuestras casas, también va a ser muy duro, porque van a ser económicamente muy duros, y esperemos que institucionalmente no lo sean tanto, y que no tengamos que luchar tanto por la República para sostenerla, porque lamentablemente a veces se la vapulea desde los lugares de máxima jerarquía, no del ejecutivo. Así que esperemos que... ¿No habló el expresidente? Perdón, ¿no? Pero no habló el expresidente. No, no, porque el contexto era el contexto de un aniversario. Aparte más del PRO. Claro, aparte el presidente representa al PRO, y fueron a acompañar, por lo tanto la única oradora en las palabras, hablando para el aniversario, fue nuestra referente y fundadora. Claro, exactamente. Está bien, está bien. Por eso es que no habló. Pero después tuiteó y dijo algunas cosas muy lindas. Sí, 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 lo vimos, lo vimos. Por Instagram también. Así que bueno, acá estamos, enriquecidos por todo lo que hemos aprendido y escuchado en este congreso, y con todas las ganas y las fuerzas para trabajar hacia un 2023. Fuera del congreso, como te dije al principio. Sí. Feliz cumpleaños a mi nieta. Muy bien, así me gusta. A Jasmín, feliz cumpleaños. Y no, también muy contento de haber pasado ese día ahí, escuchando a gente de todo el país, que todas más o menos tenemos los mismos problemas, todos no queremos corrupción, no queremos que la gente pase mal, no queremos que después de casi 40 años de democracia siga habiendo gente que viva en extrema pobreza, y hace 40 años que viven igual. Entonces, es hora yo creo que de buscar la solución a un montón de gente que no encuentra una solución, y bueno, hay que, a través de la educación, del orden, del progreso, se va a empezar a buscar. Muy bien. Un social más, ya que estamos en sociales, un saludo para Susana La Fase, que vos la acabas de nombrar, gran luchadora y fundadora del ARI en Salto allá por el 2001, se está recomponiendo, restableciendo una intervención quirúrgica que tuvo ayer, sabemos que está muy bien, así que un beso grande Susana, y te esperamos nuevamente con toda la garra que tenés, y sos un ejemplo para nosotros. Bueno, la verdad que un beso enorme también a Susana La Fase de parte de nosotros. Nosotros vamos ahora a una pequeñísima pausa para despedir a los señores aquí.